Se trata de Cecilia de Francesco, quien brindió una conferencia de prensa en el transcurso de la semana. Ahí estuvimos y estas son las imágenes que registraban nuestras cámaras. Bueno, quiero agradecer a todos los que nos votaron y en general a todos aquellos que participaron del acto eleccionario y de esta nueva forma de votación. Mis felicitaciones también a otros precandidatos por la buena elección realizada. Me gustaría destacar en primer término la muy buena elección de Miguel del Cel y de Osvaldo a nivel local y provincial, que hoy los ubica como grandes posibilidades de ganar la provincia y de tener un vicegobernador que traerá muchas obras y progreso para toda la provincia y fundamentalmente para Chabás y la región. En cuanto a los resultados locales, esperamos mejorar mucho nuestra proyección para las próximas elecciones, pues resulta evidente que mucha gente decidió involucrarse en la interna del Frente Progresista, optando por algunos de los precandidatos y restando votos a nuestra lista. También en muchos sectores de la sociedad estaba instalada la idea de que nosotros no participábamos, la idea de que nosotros no participábamos en esta elección porque competíamos directamente en las elecciones del 24 de julio. Finalmente, destacar que no es simple para mí tener que representar la figura de Osvaldo por su personalidad, fuerza y trayectoria, y que siempre los cambios generan resistencias y dudas, pero estamos convencidos que en las próximas semanas iremos revirtiendo esta situación junto con Osvaldo, vicegobernador, y todo el equipo de trabajo de la comuna con quienes garantizamos más obras, más seriedad, responsabilidad y transparencia en gestión como en los próximos años en Chavás. Cecilia, para las próximas elecciones de julio, ¿cuándo se comenzará a trabajar? A partir del 20 de junio. Decidimos hacer un corte como para decir, bueno, no cansamos a la gente, nos reorganizamos porque en realidad trabajamos para una campaña de una elección interna, el equipo de trabajo no salió a hablar de obras y mucho menos, sino a explicar cosas que habíamos hecho durante la gestión. De ahora en adelante se lanza a partir del 20 la candidatura. Le agradezco por estar presente, muchas gracias a todos por acompañarnos, gracias a los chicos de la lista por estar acá presentes, faltan algunos por cuestiones laborales, y bueno, gracias a Héctor, que es el ingeniero, ideólogo de FESPAL, y que nos acompaña siempre en nuestro equipo de trabajo.